A partir de julio, dos generaleñas llegarán a ocupar puestos importantes en el Club Activo 2030 Internacional de Costa Rica. Se trata de Lisbeth Solís, quien asumirá la Secretaría General del Grupo y Abdalia Picado, la tesorería. En el caso de Lisbeth, tiene 32 años de edad y es vecina de Barrio Sinaí, quien afirma que asume con mucha responsabilidad el reto. Sí, este año, bueno, por primera vez Secretaria Nacional, el Club 2030 de Pérez de León, que ahora en la Convención Nacional, como, bueno, de Pérez estoy yo de secretaria y quedó también una compañera de tesorera. Entonces, los clubes se rigen a nivel de una asociación nacional. Nosotros estamos, no regimos por una asociación internacional, entonces es el AXA, Asociación Nacional de Clubes Activos 2030. Entonces, tenemos la participación durante un año, yo tengo, tenemos que estar con reuniones de la asociación, yo tengo que estar pasando material, información a todos los secretarios de todos los clubes del país. Afirma que ese es un reto importante en el cual esperan también aportar. Ah, es un reto, pero también, nosotros lo que nos reunimos ahora son como lo que hacemos son los consejos, entonces son cada tres meses o tres veces al año o dos veces al año. Este año creo que vamos a tener solamente dos, entonces tampoco es así como un poco difícil, no. ¿Cómo se siente asumir ese reto, ese reto? Sí, sí, es un reto que jamás pensé que fuera a quedar electa ahora, pero de ahí son cosas que llegan a superarse uno en la vida, digamos. Son los retos que Dios pone como, y pruebas para poder salir adelante. Por su parte, Abdalia tiene 33 años y vive en el Ollón, para ella esta es una oportunidad importante para seguir aportando. La directiva nacional empieza a asumir en julio, fuimos elegidas en la convención nacional en el mes de junio, bonito, es una experiencia de aprendizaje y tratar de apoyar no solo a nivel del cantón, sino a nivel nacional e internacional, ya que es una organización que está en varios países latinoamericanos. ¿Cuántos años tiene formar parte del club? De ayudar son seis años, pero ya como socia activa cuatro años. Ah, es una forma de vida, la verdad es que se llega uno a enamorar, se dice que es una de las organizaciones más lindas del mundo y es algo que nos llena por dentro. Esta educadora precisó que hay muchas responsabilidades, pero que saldrán adelante. Está difícil, porque el trabajo de la escuela es cansado, son horarios largos, trabajo largo en Buenos Aires, entonces nos vamos como en la mañana, venimos en la tarde y a llegar a hacer trabajos de la escuela en la noche, y los fines de semana y tarde, cuando terminamos lo de la escuela y ver a los chicos, nos enfocamos en el club. Pero con todo el amor del mundo, la verdad es que no es sacrificio, es una satisfacción. Ambas generaleñas asumirán esos cargos a partir de julio. Ambas generaleñas asumirán esos cargos a partir de julio.